Estamos ya en comunicación con el doctor Gustavo Cerezo, quien es jefe de prevención y medicina del Instituto Cardiovascular. Muchísimas gracias, bienvenido a informadísimas. Andrés y Cecilia, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo estás Andrés y Cecilia? Cecilia y Andrés, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, a ver, siempre tiene por supuesto un momento especial recordar todo lo que tiene que ver con cada patología y un día para celebrarlo, para concientizar, para hablar de prevención, diagnóstico, tratamiento. En particular, bueno, ¿cuál es, no sé si habrá un lema para este año o cuál es esa particular mirada que se le quiere dar a la hipertensión en esta ocasión? Un lema muy importante que estamos utilizando desde hace ya un par de años es conocer y controlar, conocer y controlar tu hipertensión arterial. Y ese lema no es casual, el objetivo es conocer, porque es una patología, es una enfermedad crónica que muy frecuentemente el paciente no sabe que la tiene. Entonces, conocer que uno es hipertenso es un factor muy importante para controlarla. Y el control, justamente, es uno de los temas más difíciles en la medicina de las enfermedades crónicas, que es tener el buen control, ya sea de la diabetes o de la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque requiere una serie de factores que funcionen sincrónicamente para poder tener un buen control de la presión. El buen control de la presión vale la pena remarcar que no es un número aislado. Si queremos conocer el número, un buen control de la hipertensión arterial es tener una presión máxima menor de 140, o sea de 14, como dicen los pacientes, 140 milímetros de mercurio, como decimos nosotros, y una mínima o la baja, como se le dice normalmente, menor de 90. Pero el número no es importante. El número es importante en referencia a que con los números bajos de presión arterial, por debajo de las cifras que acabamos de decir, 14, 9, nosotros conseguimos que la hipertensión no dañe los llamados órganos blancos. Ese es el verdadero objetivo del tratamiento de la presión. No un número aislado, sino evitar que se vayan deteriorando el corazón, el cerebro, el riñón y las arterias periféricas. Claro. Doctor, ¿a partir de qué edad uno empieza a tomar conciencia o a decir, bueno, voy a empezar a preocuparme si tengo presión alta? ¿Y cómo se hace? ¿Es factor determinante en la herencia, si en la familia hubo personas con presión alta? ¿A partir de cuándo uno debe empezar a tomar conciencia? La hipertensión arterial tiene muchos, muchos factores que la desencadenan y que la producen. Dentro de los factores que la producen, la parte hereditaria es muy importante. Entonces es un buen llamado de atención, no te diría que hay que preocuparse, pero sí ocuparse, en los casos en que en nuestra familia tenemos padre, madre o padre y madre hipertensos. Especialmente cuando esa hipertensión se empieza a manifestar a edades medias de la vida. Edades medias de la vida, estamos hablando de los 40, 50 y un poquito más hoy en día también, que el tiempo de vida está prolongándose a través del tiempo, por suerte. Entonces nosotros cuando sabemos que nuestros padres son hipertensos tenemos que saber sin preocupación, pero ocupándonos, que nosotros tenemos más chance, más posibilidad de desarrollar hipertensión en algún momento de nuestra vida, que si en nuestra familia nunca hubo nadie que tuviera presión arterial elevada. Porque presión arterial tenemos todos, gracias a ella vivimos, ¿cierto? Con respecto a los cuidados personales que tenemos que tener para saber si vamos a hacer o si ya estamos con cifras altas de presión arterial, es cuando nosotros no hacemos actividad física, somos sedentarios, como decimos los médicos, tenemos sobrepeso, fumamos, o estamos con mucho estrés, todos esos son factores que ayudan a ponerse de manifiesto a la hipertensión arterial. Entonces si mis padres eran hipertensos, si yo para colmo tengo 40 años, no son los míos por supuesto, pero si tuviera 40 años y estoy excedido de peso, estoy gordito, y además fumo, estoy mirando televisión y trabajando todo el día sentado sin moverme, porque evidentemente van creciendo las posibilidades de que desarrolle y manifieste la hipertensión arterial, especialmente si como casi todos los argentinos me gusta comer con mucha sal. Los argentinos comemos con un gran exceso de sal, de cloruro de sodio, que es la sal común, y eso es otro de los factores que determinan que se ponga de manifiesto la hipertensión arterial. Por encima de los 40 años tenemos que empezar a controlarnos en líneas generales, pero desde la adolescencia se nos tiene que controlar la presión, incluso el pediatra debe controlar cada tanto la presión a sus pacientes. Bien, o sea que ya desde edades tempranas hay que tomar conciencia, y también incluirlo en esta batería de análisis cuando uno va y se hace análisis completo, bueno, también incluir el tema del corazón y de la presión. Los análisis completos, como ustedes dicen, son muy importantes, pero lo primero de los análisis, ¿qué es? Es la consulta con el médico. En la consulta con el médico no puede estar ausente la toma de la presión arterial, aunque el paciente no sea hipertenso, para conocer qué cifras tiene. Exacto. Bien. Doctor, ¿qué ha pasado y qué relevamiento tienen en relación, bueno, a lo que ha dejado también el año pasado, ¿no? Con un montón de consultas que se dejaron de realizar, o con un montón de pacientes que también tuvieron que suspender sus tratamientos. Hoy, ¿qué registro tienen de esto o qué es lo que ha dejado? Bueno, tenemos muchos registros en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con respecto a la pandemia. No específicamente de la pandemia en sí, del hecho de los pacientes infectados con COVID, pero todo lo que ello trajo aparejado. Entre ellos, las pérdidas de las consultas y los controles. Eso es muy importante para el paciente. Hoy estamos hablando de hipertensión para el paciente hipertenso también, por varios motivos. Uno de ellos es que si el paciente no se controla, es mucho más frecuente que deje de tomar la medicación que normalmente toma para controlar su presión. Y eso, juntado con los otros factores que trae la pandemia, o sea, la quietud, el estar guardado, entre comillas, en tu casa, dejar de hacer actividad física, uno al estar todo el día en casa suele comer más. Y además la ansiedad que provoca todo esto, que también levanta, aumenta la presión arterial, hacen que el paciente hipertenso, si además deja de tomar el tratamiento, es muy probable que tenga lo que llaman normalmente picos de presión, que en realidad son subidas de la presión, más allá de lo que habitualmente tiene el paciente. Eso lo estamos viendo muy frecuentemente. Vamos a recordar que estamos dialogando con el doctor Gustavo.